En esta sala del Centro de Salud Pública de Alicante se han reunido profesores de diferentes centros docentes de la ciudad y profesionales sanitarios. El objetivo es trabajar de forma conjunta en la prevención y promoción de la salud en la escuela. Tenemos programas destinados a la prevención del hábito tabáquico, trastornos de la conducta alimentaria, prevención de accidentes de tráfico, esto es básicamente para educación secundaria junto con el PIES, y luego tenemos unos programas destinados a educación primaria, que van a ser el programa de salud bucodental y el programa de un diálogo intergeneracional. Además de un programa de intervención sobre el consumo de drogas y otro de intervención en educación sexual. El programa de intervención en educación sexual es un programa en valores, fundamentalmente en valores, y su objetivo fundamental es, de alguna manera, potenciar una vivencia saludable de la sexualidad, de la propia sexualidad en jóvenes y adolescentes. Y, lógicamente, a la hora del riesgo, que sepan detectarlo antes, que perciban el riesgo y que las opciones que elijan, las decisiones, no sean arriesgadas y sean apropiadas. Todos estos programas son herramientas que ayudan a promocionar y prevenir la salud en la escuela. Una labor donde la enfermera escolar tiene un papel primordial en estrecha colaboración con la comunidad educativa. Y hasta dentro de la enfermería, empezando a coger bastante auge, necesitamos que las voluntades políticas nos ayuden y que favorezcan este desarrollo de la enfermería escolar que tanto deseamos. Y, bueno, mientras tanto, desde todos los ámbitos tenemos que ir trabajando. Y, entre todos, docentes y profesionales sanitarios, conseguir que la salud en la escuela tenga continuidad. Tanto la figura de un personal de enfermería como de otros profesionales sanitarios, básicamente para que les ayuden a desarrollar ellos después los programas o para que les contribuyan, les den apoyo en formación, por ejemplo, también a la hora de tratar determinados conocimientos para los que ellos no se sienten capacitados. Y en cuanto a los resultados, todos los programas que se llevan a cabo tienen una muy buena acogida por parte del alumnado que recibe la formación. ¡Gracias! ¡Gracias!